Hola mis queridos fanáticos del fútbol, ¿cómo andan? Espero que estén muy muy bien. Hoy un día más que vamos a laburar. Hoy un día más en el cual dependemos de nosotros. Estamos yendo para la cancha, hoy tenemos invitado a mi querido padre y con mi querido Ahijado. ¿Cómo estás, crack? Bien. ¿Estás bien? Sí. Me alegro. ¿Hoy cómo sale la gloria? 4 a 0. ¿4 a 0? La mierda que venimos con autoestima viejo, claro. Lo que pasa es que venimos de Flandre. Venimos de Jujuy. Cuarteto, cuarteto, cuarteto. Venimos de Jujuy. Venimos de Flandre, cuarteto, cuarteto, cuarteto. Le piensan que el fútbol es muy fácil, pero ¿quién le explica que el fútbol no es tan fácil? Así que bueno, estamos yendo para Alta Córdoba y ustedes me dirán, me imagino que no va a ser así. Hoy cambié de casaca porque si no me dicen, eh, siempre va con la misma, no sé qué. Hoy tengo la camperita y abajo tengo la blanca. Abajo tengo la blanca, espero que no corte la racheta que viene y no puede faltar en cada vlogcito que va. Mi querido amigo, el piluso. Sí señor, tenemos todo listo para la cancha de hoy. Así que hoy tiene que ser un día lleno de gloria. Nos vemos en la cancha. Este video está esponsoreado por Quiero Soya. ¿Veces a quién? A ustedes. Les voy a mostrar un poquito de qué es Quiero Soya. Muchas gracias por bancar los videos porque así vamos a crecer mucho, mucho más. Los amo y les muestro un poquito de Quiero Soya. Bueno muchachos, acá estamos en la tienda oficial de Quiero Soya que pueden ir a su Instagram y ahí tienen el link para entrar a la página. Tienen absolutamente todos los productos de tecnología que busquen. Todos, hacen envío a todo el país y tiene unos precios bastante accesibles. Ponen acá productos, tienen accesorios para el celular, electrónica audio y video, accesorios informáticos, gamer para el hogar, lo que busquen. Y acá, tac, tac, buscan, aprietan y lo agregan al carrito. Los amo y seguimos con el video. Y obviamente, obviamente ya todos sabrán, Belgrano ascendió. Así que para todos los seguidores hincha Belgrano que ven mis videos y comparten el fútbol de la misma manera que lo hago yo. Mandarles felicitaciones y espero que juguemos en primera. Como me falto decir, esto es en busca del ascenso, hasta aquí. Llegamos a la tormenta. Llegamos a la tormenta. Llegamos a la tormenta. Y bueno amigos, esta campaña volveremos a estar contigo, te alentaremos. Mi buen amigo, esta campaña volveremos a estar contigo, te alentaremos. Mi buen amigo, esta campaña volveremos a estar contigo, te alentaremos. Mi buen amigo, esta campaña volveremos a estar contigo, te alentaremos. Mi buen amigo, esta campaña volveremos a estar contigo, te alentaremos. Mi buen amigo, esta campaña volveremos a estar contigo, te alentaremos. ¡Vamos! 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 Todas las personas que piensen que la gloria va a volver tienen que saber que no es así que la gloria de primera es de primera va a saber! ¡Gracias! y yo con tu mamá siempre te voy a luchar yo somos así que policía con el amos a donde vayas con el amos a donde ayos ¡vamos y hayo! ¡vamos a ganar! lagi correcto and of dormir tranquilo and o to bitch tanto a long Está a dormir, bobo Horrible sos Sin mirar a la cámara, cabones Que te sigo y te aliento La pasión es eterna Que digan lo que quieran Todo es una fiesta Con luchar a la quieta Dale, dale, no Dale, dale, no El equipo chico, la puta que te parió ¡Equipo chico, la puta que te parió! ¡Equipo chico, la puta que te parió! Bueno muchachos, ya estamos a día lunes, ya pasó el partido, ya estamos más tranquilos que sigo con la camiseta porque somos gloriosos cordobés, tranquilos, hay que estar tranquilos quedan dos finales, muy importantes los dos partidos que quedan, sobre todo el que viene con Morón muy importante, a ver si nos habilitan, hay una tribunita y tal Bueno, para cerrar el video, básicamente describiendo lo que fue la cancha anoche, lo voy a describir como un infierno un infierno, por Dios lo que fue la cancha anoche, literalmente al partido hay una gran parte en la que el hincha lo gana porque en el segundo tiempo, antes del minuto 19 y 18, Temperley estaba jugando bien, Temperley planteó muy bien el partido no sé si fue a buscar el punto o lo que sea, pero fíjense que les costó llegar mucho a los dos equipos un partido muy peleado, anoche se ganó de guapo, anoche se ganó de guapo, no se jugó el mejor partido pero se ganó con huevo y como se ganan los partidos en la B nacional cuando no podés jugar fútbol con huevo, patada, llegando una B, esperando después se te presentan las ocasiones, pero el partido se ganó de guapo así que bueno, este fue el vlog de este fin de semana, ya estamos en la fecha 35, queda 36 y 37 así que bueno, esperemos saber si con morón puedo meter un vlogcito, pero este es uno de los mejores nos vemos en el próximo, en busca del ascenso muchachos ah, no me olvido, seguime en Twitch, que ahí prendo y streameamos y hablamos de fútbol y demás twitch.tv barratita y si ves los videos desde Youtube, seguime acá, activa la campanita, va, suscribite mejor dicho activa la campanita, dale like y comenta como ves a la gloria, estamos en la recta final de que hincha sos y quiero decir algo, si algún hincha de Temper le llega a ver mi video, no es absolutamente nada contra el club yo vivo los partidos en la cancha como un hincha más, como un fanático a veces puedo putear o decir lo que sea, pero después del partido ya está, queda todo ahí y después podemos charlar de fútbol de la mejor manera, pero bueno, en la cancha es euforia así que bueno, nada, nos vemos en el próximo vlog no sé por qué estoy cantando, no me importa nadie y ahora quieres bailar